En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando al mil y verte a mi lado es sin necesidad El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que el nombrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atasó tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula La vives tú, todo lo llenas tú, me vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula La vives tú La supremacía solidera de Felipe Revilla Vas creciendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Desprender la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada, tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión, que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que el nombrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atasó tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Y que has hecho de mí, lo que tú quieras, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos, a tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, te vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula, vives tú Y solo tú Y solo tú Música Música Música